Así es, muchas gracias compañeros, pueblo hondureño, me encuentro desde la Basílica de Suyapa con el padre Juan Antonio Hernández y es que hoy, justamente 6 de enero, es el Día de los Reyes Magos, pero padre, ¿cuál es el verdadero significado de este día? y sobre todo, aplicado a la sociedad actual. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y por hacer expansible el mensaje salvador. Fíjate que es una tradición que nace de las entrañas bíblicas, en Mateo, el capítulo 2, está la historia cuando unos reyes de oriente ven en el cielo una estrella y se proponen y siguen esa estrella porque para ellos indicaba que había nacido el salvador. La estrella les conduce y hay un momento en que se pierde y ellos llegan al palacio de Herodes y Herodes, desconcertado un poco, dicen, no, aquí no ha nacido nadie. Entonces, salen del palacio de Herodes y vuelve a aparecer la estrella. Y la estrella se posa justo en el pesebre, indicando el pesebre. Y encuentran al niño, a María y a José y adoran al niño los reyes, estos magos de oriente. Porque la tradición dice que son reyes o magos, pero se cree que eran unos personajes de oriente que miran esta estrella y van y le ofrecen al Señor unos regalos. Abren sus cofres y en los cofres hay oro, incienso y mirra. El oro refleja la realeza. Solo los reyes podían tener el oro. El incienso es el que se le ofrece a la divinidad, Dios, y la mirra es la humanidad. Entonces, en Dios se reúnen estas tres dimensiones. La realeza, la divinidad y la humanidad. Entonces, pero en realidad, ¿qué celebramos? Celebramos el que Dios se haya manifestado al mundo. El que Dios se haya dado a conocer al mundo y se haya dado a conocer como el Salvador y como el verdadero Rey del Universo. Miren, qué bonito para que los niños que están en casa y de igual forma los adultos, pues, conozcamos más a profundidad sobre el verdadero significado de este día tan especial de los regalos que los Reyes Magos llevaron al Niño Jesús. Gracias al Padre Juan Antonio Hernández. En cámaras de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.